¡Hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Sebastián Barría, chef de Trelias y Sartenes. Y hoy día vamos a cocinar o vamos a preparar un postre. Un postre típico chileno. Un postre de invierno. No sé, en realidad es un postre que se puede consumir todo el año. A mí me gusta mucho porque es fresco. Ingredientes sumamente cotidianos, algo fácil. Y ese postre es una leche nevada. Sencillo. ¿Qué necesitamos? Huevos. En este caso los huevos tienen que estar separados. Las yemas con las claras. Así que es importante en este paso separar bien la clara de las yemas. Que no quede nada, nada de yemas. Si se llega a romper la yema por algún motivo, prefiero que todo lo que te quedó lo pases al recipiente de las yemas. No de las claras. Porque eso va a evitar que se suba o que se genere el merengue que necesitamos hacer. Eso es importante. Dijimos, yemas por un lado, claras por el otro. Hace frío. Hace frío. Llegó el invierno a Punta Arena. Ya está bastante equilado. Vamos a poner, ¿cierto? Necesitamos la ayuda de una batidora eléctrica. Lo esencial. Si no la tenemos, bueno, una batidora manual, un batidor manual igual nos sirve. No hay ningún problema con eso. Vamos a poner las claras de los huevos en la máquina, que en este caso está acá. Y la vamos a dejar batiendo a una velocidad suave. En este caso tengo la máquina un poco retirada, para así poder conversar y trabajar bastante tranquilo. Luego de eso, lo que vamos a hacer, en una sartén, vamos a agregar, o en una olla en realidad, lo que sí necesitamos que sea un recipiente amplio, no tan alto, sino que más amplio, para poder trabajar luego los meles, vamos a poner tres cuartos aproximadamente de la leche, es un litro de leche. Los ingredientes y la receta lo tendrán luego, ¿cierto? Vamos a dejar un poco de leche, para aquí, para luego disolver la pérdula de maíz junto con las yemas. Tengo entonces, batiendo mis caras, vamos a darle un poco más, mis yemas, las féculas de maíz, en otro recipiente, en otro bol, voy a agregar tres yemas, féculas de maíz y leche que reservada. Esto lo mezclamos, podemos utilizar un vatidor de manilla, un arbol, la rompimos, es importante que tengan un ojo sobre la leche, porque se puede subir y desparramarse un poco sobre la cocina. Lo vamos a dejar aquí, de esta forma. Tengo esencia de vainilla, la vamos a agregar después, a darle un poco más de velocidad a eso, y estamos calentando nuestra leche. Necesitamos para hacer nuestras bolitas de merengue, una cucharada como para helado, voy a tener un poco de agua, vamos a tener un poco de agua preparada, o simplemente una cuchara normal. No es mucho más que eso lo que necesitamos hacer. Ha estado helado el tiempo, frío, falta que caiga un poco de aire, creo yo, parecí ya a poder, ¿cierto?, de alguna u otra forma, ahora, vamos a agregar el azúcar, a la leche. Voy a agregar el azúcar, a la leche, voy a agregar la leche. Voy a agregar la leche, voy a agregar el aceite. a mi me gustan mucho los postres que los encuentro que son bastante ricos listo el azúcar por otra parte tengo reservado azúcar para agregar a la clara que estamos batiendo y esto lo vamos a ir agregando en forma de lluvia en forma de espacio, no de golpe porque no queremos que nuestras claras se bajen eso es solo para darle un poco de textura al merengue darle un poco de consistencia para cocinarlo eso es importante entonces dijimos que nuestros ingredientes eran huevo, leche, azúcar, esencia de vainilla en este caso si pueden ver ya la leche está tomando humillo vamos a rellenar un poco bajamos el fuego mínimo y mantenemos ahí esencia de vainilla, leche, huevo, azúcar, fécula de maíz 5 ingredientes y con eso estaríamos listos para hacer este postre ahora ya puedo subir la velocidad de la batidora completamente ya no tengo problema para que esto se evolucione y debe bastante bien y esta viene un poco la parte delicada del proceso que es el momento en que vamos a borchar nuestro merengue a mi me gusta cuando trabajo los merengues, los batidos, los descochos no hacer este balpeteo en el bowl sino que o en la mano para que solamente el golpe sea en el batidor y no en el recipiente así no los bajamos en realidad es un tecnicismo puede que tenga harta importancia al final del producto y ahora con ayuda de mi cuchara de helado simplemente pongo mis merengues a cocinar esto lo puedes dejar de unidito en realidad así bastante casual no muy delicado no le pongas mucho tampoco al sartén porque? porque esto crece ahora en el momento de descocharse va a crecer este cuento es super rico me recuerda a mi abuela a la casa cuando llegamos del colegio y se estaba cocinando la leche asada en mi caso la leche asada de la leche que sacamos de los animales fue la suerte de crecer cerca del campo de cría, de cultivos entonces se ven mucho natural mucha naturaleza que nosotros muy mordillamos hacíamos nuestros quesos es parte de la infancia lo que por eso me gusta tanto la cocina viste? crecen bastante vamos a retirar del fuego que baje un poco la temperatura más que el colegio no lo sé cuantos crecieron? mucho mucho, mucho, mucho vamos a girar ese volvemos al fuego y esto se sigue bochando, otro recipiente para no retirarlo, no es muy difícil, hay que tener un poco de concentración, esta es como madera, yo creo que es muy grande, vamos a tratar de utilizar la misma cuchara que tenia y voy a dar esto para aca, yo voy a seguir bochando, esto se voló un poco, vamos a seguir bochando y luego de eso volvemos para terminar esta receta. Y después de unos minutos cocinando nuestros merengues. Ya nos podemos ir retirando, rinde bastante. Esto lo vamos a reservar a un costado. Vamos a limpiar un poco el exceso de merengue que queda en la leche. Voy a bajar un poco la temperatura de mi leche y ahora agregaré esencia de vainilla. La esencia de vainilla siempre huele muy rico, ¿no? ¿Recuerdan que teníamos leche, yema y féculo de maíz por un lado? Es esta. Se la voy a agregar porque vamos a hacer un tipo de crema pastelera. Como una crema pastelera, vamos a llegar a fuego. Y acá si es importante ir batiendo o revolviendo, ojalá en forma de ocho. Lo que quiere decir que hacen un círculo por alrededor y luego pasan por el centro del sartén o de la olla. ¿Para qué? Para que en el fondo no se vaya pegando la febre de maíz y así podamos tener fiesto, no se los queme. Y que ha pegado entonces puede transmitir poco olor o más sabor y simplemente vamos a echar a perder pesada en nuestra preparación. Bueno, partimos un poquito y a medida que esto vaya tomando temperatura se va a ir poniendo un poco más espeso o sólido o consistente. Necesitamos una cuchara más. Ya estamos de vuelta por entreollas y sartenes, ¿cierto? Haciendo pedidos y nuestros repartos. Puedes venir a buscar o puedes pedir que se te lleve a tu hogar los ricos sushis, ceviches y todos los productos que hacemos nosotros acá en el restaurante. La tasa de infecciones del virus ha bajado. Felicitaciones a la comunidad. Ya hemos logrado mantener estable esta pandemia, este virus, pero no por eso no nos vamos a seguir cuidando y a tener todos los recuerdos necesarios. ¿Por qué son importantes los recuerdos? Porque necesitamos liberar de este virus, de esta pandemia en nuestra región. Así podemos abrir las puertas a todos ustedes que están en la casa. Si nosotros logramos que nuestra comuna se libere de este virus, vamos a poder volver a una normalidad, ¿cierto? A una cotidianidad que teníamos antes, pero para eso tenemos que no tener contagios. Y es cosa de sacrificarnos una semana más, dos semanas más, y podríamos fácilmente estar libres de contagios y poder nosotros, como comunidad cerrada, vivir con nuestra forma interna. O sea, solo los habitantes de esta comuna y sería espléndido divertir. Seríamos un ejemplo a nivel nacional, a nivel internacional. Recuerdan lo que les decía, que esto se iba a empezar a apresar y que teníamos que tener mucho cuidado con el fondo. Bueno, eso es lo que pasa. Voy a retirar, vamos a apagar este fuego y vamos a ver un pequeño truco, ¿cierto? ¿Qué es? Cuchara de metal o plástica y pasas el dedo y si esto no se junta, si esto de acá no baja ni se junta, quiere decir que la crema está lista. Esa es la consistencia que necesitamos. Cuando esto se enfríe, vamos a poder mezclarla con el resto del acné. Así que voy a llevar esto a enfriar y vamos ya a preparar un montaje del plato. Luego de unos minutos, ya podemos montar nuestro postre. Acá tenemos nuestra crema. Como ven, es bastante líquida. Tiene una consistencia, pero es bastante líquida. Este es como un postre familiar, en realidad, lo que estoy haciendo ahora, ¿eh? Harta cantidad. Y recuerda nuestros merengues. Los posamos. Los tenemos reservados. Los sobres. Que caigan, no te preocupes, en realidad. A mí, hay montajes que, en realidad, me interesa que vayan bonitos porque somos un restaurante y tenemos que montar los platos de alguna u otra forma atractivos. Pero, lo importante es la receta, es el sabor, es el producto. Luego de dominar esa técnica, creo que vamos a empezar a buscar montajes y ese tipo de cosas. Por ahora, a mí me agrada bastante los sabores, las texturas, que quede rico, que quede bien. Luego de eso, vamos, que quede bonito, pero primero que quede rico. Mucho, mucho montaje, de repente tiene poco sabor y poca textura. A mí me gusta eso. Terminamos con canela. En el empolvo. Un azul. Un poquito de canela y tenemos nuestra leche nevada. ¿Logran ver cómo se mueve? Bien fría, bastantes horas de refrigeración. Y van a tener un postre para degustar en familia y pasarla muy bien. Mi nombre es Sebastián Barría, chef y dueño de Entrerías y Sartenes. Los espero con otra receta. ¿Por quién? Por buena mesa, con los buenos muchachos. Muchas gracias. Que lo disfruten.